En la cadena SES, La Ventana, con Carlas Francino. En la cadena SES, La Ventana, con Carlas Francino. En la cadena SES, La Ventana, con Carlas Francino. Un viejo zorro de la política italiana, quien acuñó aquello de que en política hay rivales, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Estos días, la reflexión adquiere toda su dimensión y su sentido. Si pensamos, por ejemplo, en la andanada que ayer volvió a soltarle a Aznar a Rajoy. En la ausencia de ministros del actual gobierno en la presentación de su libro. Y en su advertencia de hoy, con ese lapidario, si alguien quería enviarme un mensaje con las ausencias, tomo nota. Buen rollito a tope. Bueno, y tampoco están mal las escaramuzas previas a la conferencia política del PSOE. Y lo último de Rubalcaba con Chacón, cuando le preguntan en una entrevista en el Huffington Post, una palabra para definirla. Y responde, inteligente. Para corregirse a continuación y decir algo así como, bueno, no tanto. No tanto. Inteligente no. Tonta no es. Pero mejor definirla como tenaz. Claro, uno oye estas cosas y piensa cuánta razón tenía Andreotti. Hoy vamos a compartir esta primera hora de ventana con un político, con el presidente de la Junta de Extremadura, con José Antonio Monago. Así que podremos preguntarle por esto, por los compañeros de partido. Podremos preguntarle también por el cierre, parece, parece, que definitivo, ya veremos, de Siderúrgica Balboa. De esa propuesta de limitar los mandatos a ocho años. De cómo sienta eso de ser una especie de verso suelto. Y a lo mejor le preguntamos también cómo se las apaña para llegar a final de mes. Pregúntenselo ustedes. A ver cómo lo hacen. Porque hay una persona, el hasta ahora rey de Bélgica, Alberto, que recibe casi un millón de euros al año, pero que pide ayuda al gobierno, que dice que no le alcanza. Y claro, a Isaías la Fuente se le ha aparecido la Virgen para plantear como polémica del día el siguiente dilema. Esto es una protesta o una ofensa directamente. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se me ha aparecido el rey. No es el mejor momento para pedir una subida de sueldo, pero el rey Alberto II de Bélgica, que dejó el trono a su hijo hace cuatro meses, se ha lanzado por sicuela. Dice que el millón de euros anuales que recibe no le da para llegar a fin de mes, acostumbrado a la asignación que tenía cuando tenía trono, que era de casi 12 millones. La reclamación llega además cuando su país está sometido a un plan de ajuste para cuadrar sus cuentas públicas. El Estado, desde luego, no son los reyes magos. Y convendría recordar al rey pedigüeño que en la vida real, o sea, la vida de verdad, cuando no llega el dinero, el resto de los mortales recorta sus gastos. Y ahí tiene campo para reducir su ansiedad, con un palacio, tres casas abiertas en París, Roma y los Alpes, y un yate amarrado para su uso exclusivo. En la comparación con otros apurados reales, bueno, al menos este lo pide. Y no roba creando fundaciones fantasma, todo presunto, por supuesto. Pero por lo demás, en el planteamiento sobre si lo del rey de Bélgica es queja u ofensa, la duda ofende. Pues sí, ofende, efectivamente, y por cierto, luego intentaremos hablar un ratito también de los correos de Iñaki Urdangarín y sus bromitas sobre la familia real, ¿no? Que ya podría hacer los chistes por teléfono, igual así no dejaba tanto rastro, aunque ahora los norteamericanos parece que lo escuchan prácticamente todo. Pero ya que hablamos de llamadas telefónicas, queremos proponerles esta tarde un interesante tema de conversación a propósito de un intento de récord Guinness. Roberto Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, es el intento de un hombre sudafricano llamado André Banzigil, que quiere batir el récord Guinness de número de horas hablando por teléfono. 50 horas en total, es lo que pretende pasarse colgado al teléfono. Tiene seis teléfonos móviles y uno fijo. El récord, por cierto, en la actualidad está en 38 horas seguidas. Él ya lleva a esta hora 32. Así que por eso nos preguntamos hoy, ¿cuál es tu propio récord mundial de horas hablando por teléfono? Si tienes fama entre tus allegados de ser un teléfono adicto, porque, por ejemplo, ya a través de las redes sociales Andrea dice, hombre, yo estoy segura de que mi hija lo deja en ridículo. Es una experta en esto del arte de rajar por teléfono. Nos acordamos incluso también de aquellos que se dedican profesionalmente. Te lo reivindica Joana, que dice, soy teleoperadora, así que me gano la vida hablando por teléfono. 902 14 60 60 y el hashtag en las redes sociales es CuelgaTú.